Hola, yo soy Sofía Rocha, estoy aquí en Calíbula, la nueva obra que está dirigiendo Jorge Villanueva. Mi personaje es Sonia, es una mujer que acompaña a Calíbula durante toda su transformación y termina al lado de él, siempre. Es como estas mujeres que están detrás de los grandes tiranos como Eva Brown, como muchas mujeres que han insistido en la historia. Tiene que ver con el existencialismo, con la pregunta de qué es la vida para nosotros y cómo contestamos a esa pregunta. En este caso Calíbula la contesta haciendo todo lo que hace en la obra. Esta obra se va a poner a partir del 3 de mayo en el auditorio de Libna, así que los esperamos. Va a estar muy buena, creo yo, así que no faltan. Gracias. 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 Gracias.